Bienvenidos de vuelta al canal chicos, como veis estamos en Ark Survival Evolve, estamos en mi mundo de Yordur Pero hoy os voy a enseñar una cosita que a muchos os va a gustar, la verdad Es como conseguir mi skin de Dinopithecus, vale chicos Es una forma sencilla a la vez de un poco difícil ¿Por qué digo esto? Porque fácil es hacerlo en un server propio, en un server creado por vosotros Lo cual solo tendréis que poner un comando y hacer que spawne el Dinopithecus Alpha en cualquier parte Pero que pasa, cuando juegáis en un server oficial o un server de otras personas Lo que tenéis que hacer es iros a los Island y vencer al Dinopithecus en Alpha El cual os dará la skin, la cabeza y alguna cosita más, vale También os dará un gesto, el cual es este que os voy a enseñar ahora mismo Este que veis aquí, que parece un mono pegándose en el pecho, vale Y como se consigue, muy fácil, para hacerlo en una partida privada Lo que tenéis que hacer es poner tabulador o la tecla que tengáis para abrir este comando Donde se pone el gamma, donde cambies el gamma y todo eso Y tienes que poner GCM, vale Eso lo primero, eso lo que vuelve es inmortal, vale Seréis como un dios en vuestro mundo Como veis aquí tengo todo lo de los bosses Cuando vencimos a los bosses y tenéis que buscar esto que hay por aquí Que tenéis aquí, que pone rifle del administrador Os lo colocáis Y como veis es un rifle, el azul os teletransporta El verde os da la información de las cosas Y el rojo es para matar dinosaurios Por ejemplo, vamos este aquí ¡Pum! ¡Pum! Y lo mata de un solo tiro, vale ¿Qué tenemos que hacer para spawnear el Dinopithecus? Le damos otra vez, abrir este Y os vais a coger este comando El cual os lo pondré en la descripción del vídeo Para que lo podáis copiar y pegar Le damos Pegar a un pequeño lagazo Y aquí sale el Dinopithecus alfa ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo matamos ¡Pum! Lo matamos y como veis me está dando el estandarte El trofeo, elemento y la skin ¿Vale? A ver, veis aquí ya tengo yo bastantes skins Esto, lo bueno que tiene es que eso Vais a poder utilizar la skin que yo llevo siempre en los vídeos El cual es mi personaje Y también vais a poder tener el gesto de pegaros en el pecho ¿Qué pasa? En oficial, como bien os digo No vais a poder hacerlo tan fácil Porque tenéis que ir a los Island Y vencer al Dinopithecus Es un poquito difícil Porque encima tiene que ser el alfa, ¿vale? En beta Y no te lo va a dar Solo te lo da el alfa Y nada chicos Aquí queda el vídeo Dentro de poco tendremos unas sorpresitas Las cuales os las enseñaré dentro de muy poquito Ya os digo que queda muy poco Y como siempre digo Dar a like, suscribiros Activar la campanita Para que os avise de todos mis vídeos Dejar algún comentario Para que Youtube recomiende mis vídeos Y hasta pronto